Berta, de 83 años, en Coyoacán. Por primera vez los estoy viendo por internet. Mi hija Valentina, de 40 años, me hizo el favor de sintonizarlos, porque yo casi no veo. Estoy muy emocionada. Mi hija pronto regresará a Aguascalientes. Muchas felicidades por su programa. Gracias, Pablo. Al sonar los tambores, esa negra se amaña. Y al sonar de la caña, van brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi guía. Esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colorada. Como sandunguea, la negrita soledad. Con su pollera colorada. Vaya, va acá, mi negra linda, va a gustar. Con su pollera colorada. Ajá, ajá, mi negra linda, soledad. Con su pollera colorada. ¡Uh, uh! ¡Eh, eh! ¡Ven a tener amores! ¡Ven a tener amores! ¡Ven a tener amores! Con su pollera colorada. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Con su 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 pollera colorada. Me siento yo muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da Esa negrona soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe bollo y es caramba, con su mollera colorada Por eso le digo mi negrita linda, ven pa' acá Con su mollera colorada Ay, como sandunguea la negrita soledad Con su mollera colorada Por allá, para acá, mi negra linda pa' gustar Con su mollera colorada Ajá, ajá, mi negra linda soledad Con su mollera colorada ¡Uy! ¡Desentúmate, desentúmate! ¡Qué chica! ¡No miedo! ¡Yo me muevo! ¡Llévatela, llévatela! ¡Eh! 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 ¡Bélez, se puede, se empioja! ¡Báile, se puede, se puede! Por eso le digo, mi negrita linda, papá ¡Con su pollera, todora! Y como sandunguea la negrita soledad ¡Con su pollera, todora! ¡Ah, ah, ah! con su pollera en colorada esa negrona soledad como la goza como la baila como la vibra como la goza con su pollera en colorado 74 años María Hernández Montero en Tlalpan quiero acusar a mi nieta Katy Moreno Hernández de 14 años porque al verlos bailar me dijo abu vieja chochita la que no baile y que me paro a bailar ay nada más se reía de mí ¿qué le pasa? regáñenla no se vale estaré chochita pero bien buena ahí está vergüenza le había de dar a esa nieta haberse reído de su abuelita